Hoy que ya sabes lo que siento yo Y cuánto me costó decírtelo Las cosas en la un y no me fueron bien Yo no sirvo para ser un tonto Música es lo que me gusta Para mí, baterista, rockero quiero ser Tengo una banda que suena muy bien Y en la manta yo lo voy a llenar Vas a ayudarme Contéstame, no, 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 respóndeme Tendrás que hacerlo ahora Contéstame, no, 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 respóndeme Tendrás que hacerlo ahora Viejo, comprende que no todos son Grandes doctores como tú Este es el mundo que siempre soñé No me obligues a tener que unir Suelta mis riendas Contéstame, no, 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 respóndeme Tendrás que hacerlo ahora Contéstame, no, 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 respóndeme Tendrás que hacerlo ahora Contéstame, no, 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 respóndeme Contéstame, no, 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 respóndeme Contéstame, no, 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 respóndeme Tendrás que hacerlo ahora Contéstame, no, 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 respóndeme Tendrás que hacerlo ahora Contéstame, no, 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 respóndeme Respóndeme ahora, responde ahora, 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 no, 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 respóndeme ahora. Respóndeme ahora.